Y nuevamente para todo mismo desde Guadalupe, Oaxaca, con amor de paz, nueva noche. Vente a bailar a un lugar y ahí estaba la sandunguera, me le acerqué y la invité a bailar una linda pieza y un sol regional. ¡Ay, qué bella mujer! Es la sandunguera, cuando ella baila y luce el traje regional. ¡Ay, qué bella mujer! Es la sandunguera, por eso yo la quiero con todo mi corazón. ¡Paisanos! ¡Cóstenlo! ¡Ay, sandunga! ¡Sandunga, mamá, por Dios! ¡Sandunga, no seas ingrata! ¡Sandunguera de mi amor! ¡Ay, sandunga! ¡Sandunga, mamá, por Dios! ¡Sandunga, no seas ingrata! ¡Sandunguera de mi amor! ¡Sandunga, no seas ingrata! ¡Sandunga, no seas ingrata! Y ahí estaba la sandunguera, me le acerqué y la invité a bailar una linda pieza y un sol regional. ¡Ay, qué bella mujer! Es la sandunguera, cuando ella baila y luce el traje regional. ¡Ay, qué bella mujer! Es la sandunguera, por eso yo la quiero con todo mi corazón. ¡Sabrosito! ¡Ay, sandunga! ¡Sandunga, mamá, por Dios! ¡Sandunga, no seas ingrata! ¡Sandunguera de mi amor! ¡Ay, sandunga! ¡Sandunga, mamá, por Dios! ¡Sandunga, no seas ingrata! ¡Sandunguera de mi amor! ¡Ay, sandunga! ¡Sandunga, mamá, por Dios! ¡Sandunga, no seas ingrata! ¡Sandunguera de mi amor! ¡Ay, sandunga! ¡Sandunga, mamá, por Dios! ¡Sandunga, no seas ingrata! ¡Sandunguera de mi amor! ¡Y te sigo cantando! ¡Sandunguera de mi corazón! ¡Y por siempre, sandunguera! ¡Y seguimos bailando la danza con Pati y su nueva proyección! ¡Sión, sión, sión! ¡Échale, sabrosito! ¡Ay! 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 ¡Para que la goce y se ve así lejos! Y nuevamente, con el ritmo y sabor ¡Andria! ¡Ay! 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 Si lo pones misericordioso, calcana Rico ¡Muchas, ayude! ¡Muchas, ayude! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Así, así! ¡Muy a la lanza! ¡Muchis de calita! ¡Muchis de calita! ¡Oye! ¡Muchis de calita! ¡Li Marauyó, paisano! ¡Nanille! Música He visto fiesta más buena que la fiesta juchiteca Con sus mujeres hermosas luciendo su traje regional Sus galantes caballeros bien vestidos llegarán Acompañados por ellas queriendo la fiesta disfrutar Con su cartón de cerveza y limos en mano participarán Para hacer una gran fiesta y al son de la orquesta todos bailarán Y vengan todos, hay que bailar En la fiesta juchiteca Habrá cerveza y un buen mezcal En la fiesta juchiteca Muchas mujeres hermosas están En la fiesta juchiteca Con una de ellas ponte a bailar En la fiesta juchiteca Y eso es para ti mi cuchitán querido Gózate Y llegó la fiesta juchiteca No he visto fiesta más buena que la fiesta juchiteca Con sus mujeres hermosa juchiteca Con sus mujeres hermosas luciendo su traje regional Sus galantes caballeros bien vestidos llegarán Acompañados por ellas queriendo la fiesta disfrutar Con su cartón de cerveza y limos en mano participarán Para hacer una gran fiesta y al son de la orquesta todos bailarán Y vengan todos, hay que bailar En la fiesta juchiteca Habrá cerveza y un buen mezcal En la fiesta juchiteca Muchas mujeres hermosas están En la fiesta juchiteca Con una de ellas ponte a bailar En la fiesta juchiteca Siangadenaniche, manburi, paisano Binanistitiru Gózano Y vengan todos, hay que bailar En la fiesta juchiteca Habrá cerveza y un buen mezcal En la fiesta juchiteca Muchas mujeres hermosas están En la fiesta juchiteca Con una de ellas ponte a bailar En la fiesta juchiteca Y que ricos suenan los clarinetes Así me gustan Y que ricos suenan los clarinetes 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 ¡Gracias! 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 En los rincones de mi tierra ispeña Se canta con amor y con nobleza Nunca miente el corazón cuando jura una mujer Y donde se entrega el cariño con firmeza Es fina leña y ojos encantarinas Lucía y amorosa, novia amada La ispecana también lleva luz en su querer La isaltepecana, la alegría en la enramada Así canta mi tierra asturiana Con voz de alondra y de torta Así me gira la linda teguana con su ternura Con cariño para todas mis paisanas Ancho Gobiña, son tus mujeres lindas Vivo preso de tu cipi lecindas Y en Cheguiguo está mi amor, puchiteca bella flor Sueño de mi arroyo que engalana en mi terruño Salina Cruz, la perla de mi tierra Ahí donde dejé mi alma prendida Y en mi pueblo de San Blas y cariño de verdad Ay, San Blas bella, eres tú mi consentida Así canta mi tierra asturiana Con voz de alondra y de torta Así me gira la linda teguana Con tu ternura tan virginal A que es carusquillera Rico Síganlo gozando Síganlo gozando Con su pati y su nueva proyección Así canta mi tierra asturiana Con voz de alondra y de torta Así me gira la linda teguana Con tu ternura tan virginal Y en mi pueblo de San Blas y cariño A la linda de San Blas y cariño Oaxaca Con su pati y su nueva proyección Y en mi pueblo de San Blas y cariño Y en mi pueblo de San Blas y cariño Y en mi pueblo de San Blas y cariño Y en mi pueblo de San Blas y cariño Y en mi pueblo de San Blas y cariño Y en mi pueblo de San Blas y cariño Y en mi pueblo de San Blas y cariño Y en mi pueblo de San Blas y cariño Y en mi pueblo de San Blas y cariño Y en mi pueblo de San Blas y cariño Y en mi pueblo de San Blas y cariño Y en mi pueblo de San Blas y cariño Y en mi pueblo de San Blas y cariño Y en mi pueblo de San Blas y cariño ¡Gracias! 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 ¿A qué hora van a empezar, pues, chamacos? Vamos a tocar. La Ushiyu, si tome acá. ¡Sale, vale! ¡Tiene más cara, acá, vale! ¡Un, dos, tres! Y seguimos bailando. A ritmo de calenda, con pati y su nueva projección. Y eso es el puro sabor, y su medio. ¿Rico? ¡Vamos! 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 Y a gozar la cumbia Con paz, con paz y nueva Con su nueva proyección Oye, negro ponte bello Porque esta linda noche Vamos a bailar Un ritmo que es muy sabroso Y que hoy en día A todos nos hace vibrar Ya se baila, ya en la costa En Colombia, ya en la capital Es el ritmo de la cumbia Que ahora a mí me hace bailar Oye, negro ponte bello Porque esta linda noche Vamos a bailar Un ritmo que es muy sabroso Y que hoy en día A todos nos hace vibrar Ya se baila, ya en la costa En Colombia, ya en la capital Es el ritmo de la cumbia Que ahora a mí me hace bailar Que bonito es El ritmo de la cumbia Rico pa' gozar El ritmo de la cumbia Que sabroso es El ritmo de la cumbia Nos hace vibrar El ritmo de la cumbia Rico, rico Y esto se baila en la costa Ruperto Ferrer Ruperto Ferrer Ruperto Ferrer Y esto se baila en la costa Y esto se baila en la costa Y esto se baila en la costa Ruperto Ferrer 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 Pero que rica cumbia Bucamura Paco Vásquez, chulloti 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 cumbia Gracias por ver el video 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 En el estado de Guerrero Y aquí en nuestra tierra ismeña Se baila esta charanga Mi charanga espinaleña En el estado de Guerrero Y aquí en nuestra tierra ismeña Se baila esta charanga Mi charanga espinaleña Música Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce bien Música Sé que para mí es muy difícil de olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Ven, que mi alma ya no puede ser dolor Ven, que las palmeras me hablen de tu amor Ven, que mi alma ya no puede ser dolor Oh, cariño Dime que sí Con las palmeras Quiero vivir Música Sé que para mí es muy difícil de olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Ven, que mi alma ya no puede de dolor Ven, que las palmeras me hablen de tu amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Oh, cariñito Oh, cariñito No digas no Con las palmeras Quiero vivir Ven, que mi alma ya no puede ser dolor Ven, que mi alma ya no puede ser dolor Ven, que mi alma ya no puede ser dolor Ven, que mi alma ya no puede ser dolor Ven, que mi alma ya no puede ser dolor Ven, que mi alma ya no puede ser dolor Ven, que mi alma ya no puede ser dolor Ven, que mi alma ya no puede ser dolor Con las palmeras quiero vivir Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Porque una persona que me arruche entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Porque que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Porque una persona que me arruche entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Porque que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho a ser feliz Y Jorge, una persona con quien compartir mis momentos ¿Dónde estás? ¡Ay, amor! Urge con la persona que me arruche entre sus brazos A preguntarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Porque que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho a ser feliz Y eso es para ti, mi espinal querido No me agarres, no me agarres, no me agarres la cintura No me vuelvan, no me vuelvan a agarrar No me agarres, no me agarres la cintura No me envuelvan, no me vuelvan a agarrar Porque cuando bailo cumbia Quiero tener libertad Porque cuando bailo cumbia Quiero tener libertad Yo tengo una cumbia Parejo bueno, pa' que te vela Y amanecemos Yo tengo una cumbia Parejo bueno, pa' que te vela Y amanecemos Música Por apodo me dicen María Candela, la que baila la cumbia como ninguna Por apodo me dicen María Candela, la que baila la cumbia como ninguna Cuando muevo la cadera, brota fuego en mi cintura Cuando muevo la cadera, brota fuego en mi cintura Tóqueme una cumbia, parejo bueno, pa' que se vela y amanecemos Tóqueme una cumbia, parejo bueno, pa' que se vela y amanecemos Tóqueme una cumbia, parejo bueno, pa' que se vela y amanecemos Yo puse una cumbia, parejo bueno, pa' que se vela, que amanecemos Y esto va para todos los cumbiaferos de México, con paz y su nueva proyección Yo puse una cumbia, parejo bueno, pa' que se vela, que amanecemos Yo puse una cumbia, parejo bueno, pa' que se vela, que amanecemos